muy buenas a todos como están queridas salchichitas como les va espero que estén muy pero muy bien como se darán cuenta no me pude aguantar o sea no me aguante las ganas de jugar modern combat y ya estoy grabando otro vídeo ok entonces que es la idea o este vídeo introductorio del modern combat que fue el anterior y este ya es una misión imagino que más difícil pues no me aguanté las ganas vamos a jugarlo de una vez y pues nada salchichas si les agradezco un buen like si les gusta este juego bueno si les gusta o no vaya la redundancia entonces quería salchichitas nos vemos bueno quería salchichitas lo acabamos de abrir lo dejamos justo donde lo dejamos la vez pasada que fue la primera misión que dice abre los ojos ok entonces esto es un plano no sé la verdad es que no sepa que sirve la verdad soy nuevo lo que ustedes saben lo sé yo el paquete de armas te dan más posibilidades de conseguir equipo superior consigue uno ahora entonces vamos a darle armas conseguir a ver que es esto por dios dios mío dios mío eso entonces listo hecho ok vamos a dar atrás, vamos a la plantilla de inicio y le damos atrás ok equipamiento el arma que yo tengo montar ok Ok, es para mejorar el pinche de armas, salchichas. Ok, ok, listo. Bueno, vamos a ver los créditos, pero ustedes no van a ver eso, listo. No les voy a aburrir con esa pendeja. Ok. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Listo, listo, salchichas, listo. A ver. Ok, ya entiendo, listo, vale, 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 vale. Como sea, como sea, salchichas. No me interesa. Bueno, salchichas. ¿Qué es lo que pasa? Que es que he hecho una cantidad de configuraciones y me dice que para subirle el nivel de gráficos o lo que sea, de definición, bueno, lo que sea. Tengo que reiniciar el juego, ¿sí? Entonces, pues eso fue lo que hice, lo reinicia y pues aquí estamos, ¿vale? No ha pasado nada nuevo, no ha hecho nada más, la verdad. Entonces, pues, vamos a darle caña apenas cargue, ¿vale? Bueno, pues yo no sé si se verá mejor o no, pero vamos a darle a campaña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu estatus? A ver. Roo, estamos tratando de salir, no, no sé. Ay, chinguesumadre. Entonces, aquí, abre los ojos. Vamos a seguir en abre los ojos. Vamos a darle a comenzar. Ok. Eh, mañana, ok. Listo, hija de un comandante militar, vivo varias, rápido, que cargue rápido. Bueno, salchichas, pues, esto no es que sea aquí qué gran vaina. O sea, está demorado para cargar. Pero, cuéntenme en los comentarios si lo ven o no más nítido, más claro, más bonito, ¿vale? Esperemos a ver a qué cargue, si es que carga. Listo, entonces, objetivos. Llega hasta el otro templo, utiliza un dron, y consigue 5. Ok, me muevo, eh. ¿Me quiero mover? Ah, ya, ok. Ok, me gusta. No, 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 no. Ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Ah, ok! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 Vale, listo, salchichas Bien, 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 así sí Así sí, salchichas, listo Sacamos la misión Casi nos matamos Pero sacamos la misión, ¿vale? Entonces, pues nada, salchichas Si les gustó Dejen su like Si no les gustó, compártanlo con su enemigo ¿Sí? Y compartanlo igualmente Si o si no, compartanlo, ¿vale? Y suscríbanse, es gratis La verdad es que es gratis Yo lo intenté y es gratis, ¿vale? Entonces, pues nada, queridos chichitas Nos vemos en el siguiente Recuerden que soy Estevo Reitor Su anfitrión